Vamos a salir de estudio. Nuevamente con Enrique Muñoz, listo para más información. Adelante Enrique. Enrique, nuevamente contigo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Hugo Rosalén, amigos televidentes. Les quería decir algo solamente rapidito. Me acaban de llegar unos mensajes a mi cuenta personal de Twitter. Me están preguntando dónde pueden denunciar si acaso encuentran en la red de mercados o en algún punto los alimentos o productos o insumos que están bastante caros o que han subido algún tipo de incremento. Y eso les recuerdo en las comisarías, en las comisarías que son parte también de la distribución en Guayaquil. Eso lo vamos a conversar con el intendente en unos minutos. En las comisarías pueden hacer sus reclamos muy específicos en qué mercado, en qué barraca, en qué puesto y qué producto para que se pueda tener algún tipo de información. Enrique, ahí en los mercados también se va a ver un inspector, un inspector general del mercado que tengo entendido que es por parte del municipio a quien también se le puede denunciar alguna anomalía. A ver, o sea, sí, Hugo, pero yo tengo que ser muy claro. Y eso porque yo también soy persona que compro en estos mercados. El hecho de denunciarle a los supervisores no hay ningún tipo de resultado. No surte efecto. Que se resienta quien quiera. Ya. Pero es la verdad porque yo lo he visto inclusive cuando las personas se acercan a quejarse con ellos, los que dicen, ah, bueno, entonces compren otro sitio, vaya viendo, vaya buscando. Ah, esa es la solución. Yo tengo que ser muy claro. Directamente con la mayoría. No hay específico. Está bien. Que se resienta conmigo quien se quiera resentir. Sí, sí. No tengo nada que hacer. Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Que se quiera resentir, que se resienta. Sí, pues. Qué pena. Miren, por ejemplo, lo que yo sí tengo que decir es, por ejemplo, miren la lista de precios en algunos puntos no son tan legibles y eso yo siempre lo encuentro. Yo que soy medio segatón, por ejemplo, miren, dice papa la libra, dice 30, cebolla colorada, 35, la zanahoria, 35, el tomate 50, el choclo, por ejemplo, dice 3 por 2 dólares, más o menos, el tomatillo. 6 por 1 dólares, está caro el tomatillo. Estaban dando 7 y 8 por 1 dólar, ahora está 6. La naranjilla, 6 por 1 dólar, está cara. La naranjilla, estaban dando 7, 8 y hasta 9 por 1 dólar. La maracuyá, 5 por 1 dólar, eso sí se ha mantenido. El limón, el petino no entiendo. Creo que es 1 por 1 dólar, no sé, no se ve. Y limón, 20 por 1 dólar, estaban dando 25 por 1 dólar. Bueno, eso sí veo que se ha incrementado un poco en cuanto a ese tipo de productos. Aquí está con nosotros también el intendente de policía, el abogado Roberto Nicolalde, y que está haciendo este tipo de recorridos en los mercados. Es necesario, porque las personas están viendo ligeros incrementos, sobre todo ahora que ya empezaron las lluvias. Y entonces la excusa es que, bueno, como está lloviendo, sube el tomate, sube la papa, sube la zanahoria. Vamos a ver si eso es cierto. Bueno, abogado, buenos días. Andando un poquito en ese tema, ¿qué conoce usted? Sobre todo porque parece que los transportistas o los intermediarios están subiendo los precios y ellos, los minoristas, ya los encuentran así. Bueno, buenos días ante todo. Nosotros estamos haciendo un operativo de control en atención a la socialización que hicimos con el MAGAP. Recordemos que la época invernal, de alguna u otra forma, afecta en el incremento de ciertos precios. Sobre todo por la ubicación, la georreferenciación de donde se producen estos precios. Más o menos para hacerles un antecedente técnico y que ustedes conozcan cómo se produce este incremento. Cuando llueve, muchas veces los camiones, los transportistas se quedan paralizados, incurren en gastos adicionales de personal, incurren en gastos de mantenimiento por las llantas, incurren en paralización de gasolina. Pero de ninguna forma eso puede ser justificativo para perjudicar a la ciudadanía. Por esa razón es que el MAGAP ha estipulado técnicamente cómo se pueden dar los incrementos. Nosotros con el MAGAP y junto con todos los comerciantes, mayoristas y minoristas, vamos a llevar a cabo una reunión, vamos a llevar a cabo una sesión, para poder determinar claramente cuáles van a ser los porcentajes donde fluctuarán los incrementos en base al precio de los mayoristas, para que todos los minoristas tengan el mismo precio. Me preocupa algo, por ejemplo, abogado, me voy a inventar. El quintal de tomates, por ejemplo, el quintal de tomates vienen y los... Hoy día lo encuentran los minoristas de pronto a 20 dólares. Mañana o pasado mañana lo encuentran a 25 dólares o 26 dólares y lo tienen que comprar porque es algo sumamente básico que no se puede evitar. Y lo que tienen ellos que hacer es aquí subirle los centavos. ¿Cómo pueden ellos defenderse ante eso? Porque ellos también me cuentan eso. Hoy lo encuentran a 20, pasado mañana a 25, luego a 27. Claro, es que esto no es un tema coincidencial. No es que mañana sube y pasado no. ¿Ocurre? Esto se da semanal. O sea, ocurre en la praxis, pero legalmente nosotros tenemos precios semanales en donde no pueden pasarse esos precios y por eso es que hacemos estos operativos. Si es que les indicaron que ahí en el mercado de mayoristas les han subido de un día para otro el precio, eso es imposible. Por eso es que nosotros tenemos que ir al mercado de mayoristas y... No debería ser así. No debería ser así y por eso estamos para controlarlo. Para ir de inmediato al mercado de mayoristas y tomar las acciones pertinentes. Porque si es que nos están indicando que eso se debe al mercado de mayoristas y constatamos que el mercado de mayoristas sí está en los precios que son, ya nos están mintiendo. Porque así es como los traen. Por ejemplo, y eso yo también echo coberturas en la madrugada cuando vienen los productos de allá de la sierra. Y ya vienen con esos precios. Vienen en los transportes, vienen en los camiones grandes y dicen está a esto. Entonces tienen que comprarlo. Eso muchas veces es la opinión ciudadana. Nosotros, les repito, de un día para otro no sube el precio de los víveres. Vamos a imaginar que sube. Vamos a, en un caso hipotético, ¿qué se va a hacer con ese transportista? Que yo vengo de la sierra porque lo compré. Por ejemplo, usted tiene su plantación de tomates allá en Inbabura. Y yo le compré a usted a 5 dólares el quintal. Vengo y lo traigo a Guayaquil a 25. Y luego pongo yo el precio. ¿Qué se va a hacer conmigo que yo soy de pronto un explotador? ¿Qué se hace conmigo porque yo pongo ahí mi quintal y me lo tienen que comprar? Y me lo compran. Claro. Sin duda, esto es una acción interinstitucional. Nosotros tenemos que coordinar con MAGAP. Tenemos que coordinar con ANT, que es la Agencia de Tránsito por el tema del estado de las carreteras. Tenemos que hablar con instituciones que controlan las inundaciones, el riego. Para efectos de nosotros llegar a un plan de acción ante este tema de la época invernal. Y trabajar por la ciudadanía. O sea, lo que buscamos es que en ningún momento la ciudadanía se perjudique. Pero tampoco podemos perjudicar a los productores, teniendo en cuenta que la economía de nuestro país se mueve en base al transporte, se mueve en base a la provisión de víveres. Abogado, si hay... Yo quería contar algo. Sí, dígame. Nosotros hemos barrido y hemos peinado el tema del mercado de sauces nueve. Hemos encontrado algunas anomalías. Por ejemplo. Hemos encontrado que, por ejemplo, los comerciantes están adulterando los precios. Que cuando ya nos vieron en el accionar, en este operativo de sorpresa, empezaron a borrarlos. Así es. Empezaron a modificarlos y los cogimos infragantes, ¿no? Los cogimos flagrantemente realizando esa gestión. Aquí nosotros tenemos una sanción para estos comerciantes. Y la sanción es a través del mercado municipal, como ente regulador de las actividades aquí adentro. Ellos tienen toda la potestad de suspender las operaciones del establecimiento. Sin embargo, nos encontramos con la novedad de que no se encuentra el supervisor, no se encuentran los inspectores, no se encuentran los administradores. Entonces nosotros vamos a enviar sendos oficios para efectos de que se tomen las medidas paliativas y remediativas en este sentido. Así que hacemos un llamado para que los supervisores, inspectores y los administradores de los mercados, por favor, nos colaboren. No es posible que tengamos este caso de comerciantes y los inspectores no estén aquí presentes, los supervisores y los administradores no estén presentes. Muchísimas gracias el abogado Roberto Ricardo Nicolalde. Y que responde a lo que, por ejemplo, Hugo me había preguntado y que yo lo había dicho. Está confirmado, está comprobado. Ahí está. Hugo, Roselena, esas son las novedades, las situaciones por acá. Ojalá y haga un llamado inmediatamente a la dirección de mercados del municipio de Guayaquil para que se corrija eso. Son cosas que se necesitan de pronto corregir para que no salga perjudicado el ama de casa, el comer, incluso hasta las personas que también vienen aquí a abastecerse de esos productos. Así que a corregir eso porque está en vilo, está también en medio de todo esto la economía popular, la economía de las personas y las familias de todos los sectores. Bueno, vamos a salir inmediatamente del estudio para conectarnos con Enrique Muñoz. Que nos tiene novedades desde el sitio en el que se encuentra nuevamente contigo. Enrique, contigo nuevamente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Hugo. Amigos, soy la evidente. Sigo acá en el mercado de Sauces 9. Uno de los más concurridos de Guayaquil, yo lo tengo que decir, acá al norte de la ciudad. Estamos verificando un poco lo que yo ya les estaba diciendo. ¿Hay abastecimiento? Sí. Producto, sí hay. No puedo decir que de pronto con las primeras lluvias hay algo que no está llegando. No, no. Hay absolutamente de todo. Solamente que ciertos precios, por ejemplo, ya han subido un incremento, han sufrido un incremento. Por ejemplo, yo me di cuenta de la zanahoria que ha subido 5 centavos. Yo me di cuenta que también las frutas como naranjillas y tomates de árbol, que sí vienen de la sierra, también han sufrido un incremento. Los limones también, ahora están dando 20 por un dólar. ¿Cuándo estaban a 25 limones por un dólar? Enrique. Dime, Hugo. Quizás los productos de la sierra un poco se justifica por la situación que está viviendo el sector interior central del país. Pero lo demás tiene que ver con la costa, como que no hay problemas para la transportación. Debería, pero sin embargo tú sabes que el transporte es el mismo. O sea, el transporte lo tienen que sacar del campo para acá y de la sierra para acá. Pero en las condiciones que están las carreteras de la sierra hay que hacer hasta traslado a veces. A veces en algunos, sí. De un lado para otro en las carreteras. Pero yo te tengo que decir, Hugo, cada semana hay incrementos. Incrementos. Hay alguna novedad, ¿no? Cada semana, siempre. Y las personas siempre se están quejando también de eso. ¿Ya el intendente se fue de ese lugar? Sí, ya el intendente partió a otro punto para hacer ya su control. ¿Y el comportamiento en general del vendedor, Enrique, de los precios general del producto, se ve mucho desequilibrio? ¿O solamente en ciertos productos, como tú acabas de señalar? En ciertos. ¿Sabes qué, Hugo? Por ejemplo, la zanahoria. Eso yo tengo que decirle a las personas y eso yo aprendí ya en el camino. Uno, como compra siempre, uno ya conoce los precios, cómo van subiendo. Pero, por ejemplo, si yo compro de vez en cuando, me va a parecer que todo está barato, no me doy cuenta. Pero yo sí me estoy dando cuenta de todo lo que ha subido porque yo sí compro y compro aquí. Ya. Por eso es que veo. Ah, eso, por ejemplo, este es un producto que podría parecer de lujo. El aguacate. Sí, porque es bastante caro. El aguacate grande. ¿A cómo está, amiga, el aguacate grande? ¿A cómo está este? No la escuché. ¿A cómo te dijo? Dos dólares. Bueno, a dos dólares un aguacate. Uno de esos dólares. Ah, el grande, pero, bueno, dos dólares lo saben vender por acá afuera esos carretilleros que estaban en las esquinas también. Allá, pero aquí esto es un mercado municipal. Ah, exactamente. Deben tener otro tipo de control en los productos. Exactamente. Ese producto también estaba sumamente caro en diciembre. El pimiento morrón. Morrón. El pimiento morrón, como es parte también del arroz navideño, es parte de las preparaciones navideñas. Estaban vendiendo incluso un pimiento por dos cincuenta en diciembre. ¿Dos cincuenta? Así es, Hugo. ¿Cada uno? Cada uno por ser especiales, por ser... Mira que también hay poquito. Por ser morrón, hermano, como arroz solo. O con arroz con pimiento verde, nomás. Claro, con pimiento verde. Sí, ni modo. Que da lo mismo el color verde. Está sumamente caro en diciembre, por eso yo no los compré, porque decían eso. Justamente como es diciembre, como es parte del arroz navideño, es parte del plato navideño. Sí, hay gente que se aprovecha, ¿verdad? Que hay gente que se aprovecha. Sí, es la verdad. Sí. Mi amiga, buenos días. Oiga, ¿qué le ha venido medio caro esta vez? Esa es mi casera, creo. Nada. No dice, la caserita. Esa es mi casera, esa creo que es mi casera. Esa es la casera de nosotros. La mía quedaba más atrás. Y me dijo que por qué no le he venido a comprar. Le digo, porque usted me vende caro. Esa creo que es mi casera, déjame verla bien. Esa es mi casera. Oiga, usted es la caserita de Hugo, ¿no? Esa es la casera mía, sí, ella es la casera mía. Ella, ella. Le manda saludos, oiga. Le está preguntando cómo está la cebolla colorada esta vez. Ella es mi casera, de verdad, de verdad. Ahí está. Creo que le has quedado debiendo, oye. Por eso es que no quiere hablar. No quiere hablar. A ver, señor, venga, por acá. ¿Qué dice usted? Ahí está. Señor, buenos días. Usted viene a comprar. ¿Cómo ve los precios? Normales. Realmente ya creo que estamos acostumbrados. Creo que ya nos acostumbramos a... Yo que también compro aquí, como sé, cada semana. Yo sí veo que de 5 en 5 centavos suben las cosas. Sí, sí, la A, la verdad. Se han subido. El verde es caro, por ejemplo. Los maduros, caros. Hay cosas que van subiendo. El marisco también está caro. Sí, el marisco está caro. Todo eso, no es que estamos como el ascensor. Subimos y subimos. Hay que hacerlo más maroma y media, mi amigo. Yo también hay que ponerle menos papa al caldo. Un poquito más de agua. Yo quiero escuchar, por cierto, Rosalena, ¿cómo está la libra de cebolla colorada? ¿Tú que eres ama de casa? ¿Cómo dijiste? ¿A quién le preguntaste? A Rosalena. ¿Tú que eres ama de casa? ¿A cómo está la libra de cebolla colorada? Está bien, está bien. Está bien. Deja que conteste. Rosalena, te preguntaron a cómo está la libra de... 30 centavos. ¿A cómo? Está que le pregunta a todo el mundo por aquí. Ah, mierda. Qué carísimo. Está desnudado. ¿Te asustas? ¿A cómo está la libra de carne, Rosalena? Ahí te cogí. Ah. ¿Y qué carne de cuál? ¿De qué ancho, de chivo? Porque ella compra también hace seco de chivo riquísimo. Ah. Por acá dice Chiquilín que a él le venden en 6 dólares. Ah, 6 dólares. Pero ese es un chivo con cacho blanco. ¿Qué pasa la libra? Un cacho chivo. ¿Qué es la libra de búfalo o qué? Eso dice Chiquilín. Ah, caray. Oye, ahí está. Eso me llama la atención, Hugo. Pregúntale al señor que está ahí de camiseta blanca. Él es mi casero. El que está ahí. Ese es. Ese que está ahí. El que se está escondiendo, ya se escondeó, ya se fue. Ahí está. Porque ahora que voy, el sábado que voy, yo quiero meter barato. ¿Hay alguna persona que está comprando? Y no te denuncio. ¿Y por qué se esconde? La gente creo que debe mucha plata. Debe ser. Porque el señor dijo que la... Enrique, señor. De verdad, de verdad, de lo más barato, sí. De lo más barato. ¿Usted cree? Sí, claro que sí. Sí. Vea usted. No, señor. Piense que está barato. Yo aquí vengo a comprar cada semana y son de 5 a 7 centavos que suben. No, la verdad que no. Bueno, diferentes los puestos que están aquí, pero son legales aquí. Todo está bien. Bueno, es la opinión del señor. Muchísimas gracias, señor. El señor lo ve a un buen precio. Dice que está barato. Yo tengo que decirlo. Bueno, lo que sí a lo mejor quiere decir el señor es que, por ejemplo, a diferencia de los grandes supermercados, sí comprar aquí las legumbres y vegetales, sí tiene un costo menor. Es verdad. A lo mejor eso es lo que quiso decir el señor. Personas que están de pronto acostumbradas a comprar solamente en supermercados y que no vienen aquí a los mercados municipales o populares, sí van a encontrar obviamente otros precios. Es verdad. Pero ya cuando uno está acostumbrado a comprar esto, aquí ya uno se da cuenta del incremento. Y miren, aquí está una lista de precios. Ya, la libra de papa está a 30 centavos. Correcto. La de cebolla está a 35, pero estaba a 30. Ya. Estaba a 35. La de tomate, la libra está a 50 centavos. La zanahoria, la libra a 40, pero si en el otro puesto está a 35 y hace una semana que yo compré estaba a 30. A 30. ¿Qué pasó, mi amiga? ¿Por qué está la zanahoria a 40? ¿Qué pasó, Cacerita? Ahí dice 40. Dos puestos más allá está a 35. Yo lo compré la semana pasada a 30. 35, pero lo que pasa es que yo no sé, este ya le voy a decir que ubique bien. Ahí está. Date cuenta. Ah, ubicado mal. Escribió mal. Ya, yo la comprendo, mi Cacerita. Me estoy riendo de que la señora no sabe qué decir porque está a 40 y dice que está a 35 abajo. Son cosas de la vida. Ah, pero qué problema, pues. Porque el señor dice que... Uno tiene que venir, oye, a vuestros mercados, uno tiene que venir con los ojos bien abiertos. Sí, sí, sí. Si yo cambio esta de lente, me pongo más aumento para ver bien. Para que te des cuenta. Que el señor dijo que era un ascensor, pero solo sube, pues no baja ese ascensor. Sí, pues. Ahora, discúlpame, pero tú le haces mala pregunta a Roselena, porque lo que pasa es que ella todo lo pide por internet, incluido las legumbres. Mentira, mentira. Pide por internet las legumbres, le van a dejar a la casa, le mandan por correo. Oiga, lo que sí sería interesante es que la ciudadanía también denuncie si en el barrio, en alguna tienda, están especulando también con los precios para que vayan las autoridades... Pues en las tiendas es peor. No, pues en las tiendas es mucho peor. Por supuesto. Las tiendas es república independiente. Esa es una república independiente. En la tienda... No se ajustan a ninguna lista del MAGAP ni nada por el estilo. Sin embargo, las autoridades en otras ocasiones sí han hecho las intervenciones ahí. La tienda de barrio se hace lo que dice el dueño de la tienda. Correcto. Y si es que quiere, lleva. Porque cuando están haciendo un favor, están haciendo un favor de traer legumbres y vegetales cerca de la casa de uno, por eso ponen el precio que le da la gana. O sea, además con la condición de que si es que quieres, lleva ahí, si no, no hay. Claro. Anda, busca. Y como la gente no tiene tiempo, no le queda otra que comprar ahí. Claro. Tendrías que movilizarte a otro lugar, tendrías que buscar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí es una dictadura del dueño de la tienda del sector, del dueño de la tienda del barrio. Sí. Pero aquí en los mercados sí hay control. Por lo menos las autoridades están constantemente dándole la vuelta. Es verdad. Pero eso porque debe de organizarse la gente. Hay personas que tratan de comprar siempre a diario en las tiendas. Correcto. Entonces, compre cada 15 días. Totalmente. O compre para el mes. Venga al mercado y le sale mejor. Mínimo cada semana, Enric. Mínimo cada semana. Bueno, ya, cada semana. Sí, pero por lo menos tienen la semana de abastecimiento y no tienen necesidad de estar yendo a la tienda todos los días. En donde, si te das cuenta, todo lo que compren la semana, de estarlo comprando diario, siquiera le significa un gasto más de 5 dólares. Entre producto y producto. Correcto. Es verdad. Entonces, amigos televidentes, envíen sus denuncias. Si ustedes quieren que alguna autoridad vaya a algún otro mercado, por favor, a los números de WhatsApp, si nuestro productor pone en las pantallas, para que envíen también a nosotros. Ahí están 096 95 85 650 098 7703 961. Productor, pon la dirección a la que Rosalena pide la legumbre. ¿Cuál es? El Twitter, arroba, se ha seguido en bajo la noticia. Escríbanos también ahí. Entonces, hagamos algo, antes de despedirme, quiero proponer de hoy a mañana, y lo vamos a llevar en esta semana y la otra semana, un hashtag. Vamos a poner el hashtag precio elevado, si acaso usted en el mercado ha encontrado algún producto que ha sufrido un cambio. Por ejemplo, zanahoria, hashtag precio elevado, y a cómo lo encontró usted a diferencia de cómo estaba. Para nosotros también fomentarnos, y fomentar también la interacción con nuestros amigos televidentes. Hashtag precio elevado, y usted está el producto con el valor. Ahí está el hashtag. Hashtag ya al aire, y de todos los productos, pues, Enrique, de todo, inclusive marisco. De lo que encuentre, o sea, de lo que encuentre. Por ejemplo, yo pongo hashtag precio elevado, zanahoria, hoy la encontré a 60 centavos cuando ayer estaba a 30, más o menos, así. Y así vamos más o menos viendo la situación. ¿Y en qué mercado? Por supuesto, es importante señalar para que la gente no vaya allá a los otros, ¿no?